Música Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo video Si os acordáis en el episodio anterior Estamos en guerra contra Etiopía Y bueno, le estamos fundiendo Ya lo que me gustaría es Poderle añadir objetivo de guerra Ay que mala suerte En fin Quiero acabar con ellos de una manera extrema Así que vamos a intentar acabar con ellos Ya prontito Vamos a ir por aquí Mientras aquí vamos acabando con rebeliones De hecho este lo voy a dividir en dos A ver que hacen Vale Vamos a acabar ahí con los Etiopis Vale esto ha sido una paz blanca fijo Paz blanca Acabar con las rebeliones Vale esto hay que industrializar el país como sea Vale industrializar y recuperar el prestigio Vale esto Vale esto Ah mira lo estamos poniendo en la zona de Bolívar Gracias a mi Dale Y si Vale Uff, es raro, se ha quedado chiquilina Está en guerra contra Génova Vale, somos octava potencia en militar Ah, mira, en España No me amasas Vale, a este le vamos a meter cultura o comercio un poquillo aquí Los comunistas están perdiendo poder Pero tienen un apoyo más o menos igual Ah, mira, hemos ganado policía secreta Joder, también, eh Mi mar, ni la marca está en quiebra, no se ve, basta Bueno, a la infantería bajamos lo que le estamos dando, algo así Y esto Cincuenta y seis Y aquí, cincuenta también Vale, tenemos movilización Venga, es por debajo del pueblo A ver, crisis Nadie apoya a nadie Asham Y el otro no existe Pues Me clino Ney Viet Que sería como Vietnam, por así decirlo De hecho, por aquí no sale Vietnam, ¿no? No, creo que es Vale, 1250 prestigio Vale, 1250 prestigio Vale, 1250 prestigio Bueno, venga, un avión Bueno, venga, un avión Espaya Este le voy a quitar prioridad Vale ¿Cuáles eran los que me decían? Malí y Kong Malí y Kong Voy a ponerle Un dongo, no Kong Kong ¿Era? Sí, era uno Bueno, venga, vale El Kong Hosh Y voy a meterle también caña a Ferra De hecho, Ferra Apenas le está metiendo Caña a la gente Vale, ha aumentado Los comunistas Sobre todo Los socialistas O sea, los socialistas Han subido bastante Venga, así Normalmente los conservadores Ya abarcan Todo lo que tienen ¿No? De momento Es que el sistema A 10 horas Hemos pasado De 12 a 10 No, no, no No, no No, no No Clerks... Bueno, a ver cómo conseguimos seguir ganando puntos. Porque de prestigio ahora vamos de culo. De hecho, hostia, hemos bajado en comparación, ¿no? Hostia, y sobre todo por empresas. Porque de ejército estamos más o menos igual a Francis y demás. Pues es algo de industrialización, ¿eh? Pues voy a meterle más velocidad. Y nada, a ver qué podemos hacer ahora con empresas. Pues voy a meterme ahora mucho, mucho, a destructear y demás. Vale. Al perder conciencia lo veo guay. Liberal con anarcoliberales han ganado. La verdad es que no lo entiendo mucho, pero bueno. O sea, teniendo los conservadores, vamos, más de la... Más de la mitad, que es la... Bueno, no, más de la mitad, no, casi la mitad. Que es una unión de conservadores con reaccionarios. Ahí tienen su pacto y listo, ¿no? Ahí vamos ganando dinero. Ahora ahí vamos ganando dinero. Vale. Vale, más socialistas. Infamia, más 0, 0, 1. A ver si podemos seguir cambiándolo. A ver, de capitalistas ahora mismo no. Yo creo que sobre todo en los sitios que no necesitan tanto. O sea, aquí hay uno que tiene 70, que es... Los capitalistas de Alepo. Pues podemos cambiarlo. Uh, los liberales ahora han ganado un montón de golpes. Los capitalistas también han ganado. Comunis, rebelión, organización. Vale, los comunistas ganan posibilidad de rebelión. Segundo conservadores. ¿Por qué no conservadores es un lugar? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Que España se ha hecho comunista. Hostia puta, que risa. Madre mía. España comunista. ¡Que España se ha hecho comunista! Bueno, yo me quiero seguir llevando bien Con Con España, ¿no? Así que Aunque sea Ahora ahí España comunista de repente Yo por mí, bueno, me sigo llevando bien A todo esto ¿Qué quería hacer yo? Ah, sí, lo Lo de aquí era Alepo Voy a meter capitalistas En Sudán, a ver Quiero Quiero que lleguen todos a un nivel de 70 Vale Y Sudán no tiene capitalistas, así que así le metemos Y por Espera Y por quién lo perderíamos Ah, maldición Necesitamos más empresas Voy a darme administración 1,80 1,80 Vamos a meter Vamos a meter Iron Aunque ahí invierten bastante Los capitalistas Vale, estamos ahí como Aunque estamos en un péndulo ahora mismo Y nosotros intentando ahí que la industria siga fuerte Joder Joder Ni teniendo ticos Tres veces en Valen Marruecos Incrementamos la opinión Y de Malí incrementamos también la opinión Y encima están gobernando los socialistas En Con Incrementamos A ver si contra más capitalistas Mejor Mi rey La nación de España Está en una revolución No, no, no Ahora España es Anarcoliberal O sea Menudo cachondeo Ah, vale Encima Ah, no Está en el ranking 9 700 y algo No sé cuál será el otro Nos estamos ahí enfrentando Vale Qué pena Y yo que quería ser su amigo Vale Pero me ha molado ahí En un momento Han llegado los comunistas A España Y luego Se han ido A la por Red Shirts Que no va a ser Comunistas Que Con las camisas rojas Vamos Y bueno Mientras También hay que decir Que Ahora se han puesto Yo creo que Construido por un tubo No Pero bueno De tener capitalistas Vale Los liberales Pierden Un poquillo Y el resto Gana Un poquito Vale El país Se me está Ahora volviendo Industrializado Por un tubo Pero porque No se hemos metido De caña Prefiero ganar Infame Vale Pues le estamos Metiendo una caña Ahí Lo veis Fijaros O sea Ahora Cada vez va A más Y a más Y a más Lo que España Me gusta También Es que se está Quedando en la Mierda Y por cierto Ahora con Quien Ah no Ah no No Si Si Que no Va a Portugal Y eso Aquí Vale Eso explicaría Por qué Me ha dejado Un poco A cuadros Pero No se Por qué Ha pasado Esto Es Va Una Colonia Bastante No A Jerusalón No se Queda ridículo Bueno Da igual Universal Mira Sabes Que te digo Que me da igual Lo de Jerusalén Profiero A este A lo mejor También eso Explica Por qué Hemos perdido Aparte De prestigio Y eso Que les propuso Una paz blanca A los otros No se Como Ha podido Salir Es lo que Pasa De que De repente La gente Pues Te hace Lo que Tú no Quieres Esto No me está Gustando El juego Como tal El victoria Yo pensé Que era distinto En ese sentido Al menos El manejo De la IA No que Te iban a La IA Iba a hacer Por ti Todas estas Cosas Que me está Pasando En fin Señores Lo voy a ir Dejando por aquí Espero que os Esté gustando La serie La verdad Es que Bastante Decepción Con 25.000 De prestigio En un momento Pero es eso Bastante Decepción Tengo Con Con La nueva Jerusalón ¿No? En fin Espero que os Esté gustando La serie Chavales Pero A mi me Me ha disgustado Ya con eso En fin Cuidaros Y nos vemos En el próximo Vídeo Dos bol Dos bols Dos bols Soles